Hola, bienvenidos a la última parte del tema 4 de particiones del disco duro de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver cómo acceder a las particiones de los discos duros. Vamos a simular que conectamos los discos duros a una máquina y con el CD de CaliLinus podemos, sin arrancar la información de esos discos duros sin ejecutar ningún programa de esos discos duros cómo podemos, utilizando el LiveCD de CaliLinus, acceder a la información que tenemos guardada ahí. Ver qué discos duros tenemos y comprobar ciertas cosas. Así que volvemos otra vez a nuestra máquina virtual de CaliLinus y lo primero que vamos a hacer es configurarla para que podamos arrancar con el CD de nuevo puesto que nos lo ha dejado vacío. Podemos crear un CD nuevo añadiendo, seleccionamos el disco y seleccionamos por supuesto el CaliLinus que siempre tenemos a disposición, que nos hemos descargado. Con este CaliLinus arrancaremos la máquina en vez de con el disco duro original lo haremos con el de CD. Como en el proceso de instalación el último paso es desmontar, es expulsar el CD pues la máquina virtual de VirtualBox lo que nos ha hecho es eliminar esa relación que teníamos con ese .iso desconectando el archivo virtual que nos hacía como CD. Entonces ahora mismo lo tenemos que volver a añadir. Una vez añadido, para que no nos dé problemas vamos a borrar el resto de unidades para que arranque con esa unidad, que sea la primera con la que queremos arrancar. Ahora está arrancando con el CD en vez de con el disco duro y vamos a arrancar el LiveCD, la versión Live de Cali, que sin instalar nada podemos trabajar con Linux. Y una vez arrancado CaliLinus, pues lo primero que vamos a hacer es ir a el terminal. Esta aplicación nos va a permitir ejecutar los comandos de Linux necesarios para encontrar qué discos duros tenemos y cuántas particiones tiene cada disco duro. Para hacerlo, nosotros vamos a utilizar el comando FDISC. Con el FDISC, si ponemos guión L, pues nos aparece el listado de dispositivos que tenemos en nuestro ordenador. Aquí vemos que tenemos un dispositivo inicial que es DEP SDA con 20 GB. Después tenemos que este, a su vez, tiene tres particiones, las tres de tipo 83 que es de Linux y otra que es de intercambio, SWAP Linux. Después vemos que tenemos otro disco duro que es barra DEP barra SDB, que es de 10 GB. Y aquí vemos todas las particiones que tenemos, que serían las tres iniciales que había puesto yo de Windows, más una extendida. La extendida tendría estas tres lógicas de aquí, que son tres de Linux también. Entonces, yo lo que quiero es ver el contenido sin modificarlo de estos discos duros. Para ello, lo que va en Linux, en Windows, cuando yo conecto un disco duro, automáticamente este disco duro me aparece como una unidad nueva, siempre y cuando tenga un sistema de archivos que sea reconocido por Windows, como es el NTFS o el FAT32 o el VFAT o el FAT16. En Linux no funciona así. En Linux no funciona por unidades, no tiene unidades, todos son archivos y directorios. Por lo tanto, si queremos utilizar un disco duro, lo primero que tenemos que hacer es montarlo en un disco duro, perdón, montarlo en un directorio. Así que voy a crear un directorio. MKDIR, y voy a llamarle, por ejemplo, como es un sistema Linux, pues le voy a llamar Linux1. Si yo miro lo que tengo en este directorio, veré que está vacío, porque acabo de crearlo. No hay nada totalmente vacío. Entonces, voy a crear otro directorio donde voy a montar el segundo disco de Linux. Y de paso voy a hacer lo mismo con los discos duros de la segunda unidad. Hago MKDIR, lo voy a llamar Win1, Win2, Win3. Con esto tenemos, si miramos lo que tenemos actualmente, pues tenemos las carpetas que voy a montar, Linux1, Linux2, Win1, Win2 y Win3. Podría hacer lo mismo que con estas de aquí, pero como sería repetirse un poco y sé que en esas particiones no hay nada, pues voy a dejarlo en un principio sin montar, pero el proceso sería muy similar. Voy a montar primero esta unidad, la depsda1. Para eso hay que utilizar el comando mount. ¿De qué tipo? Pues podemos decir guion test para especificar el tipo que queremos montar. Este tipo, yo sé que es 4, podríamos averiguarlo si quisiéramos saberlo, pero Linux nos lo facilita si nosotros ponemos auto. Él intenta reconocer de forma automática de qué tipo es. Y después le decimos qué unidad es la que queremos montar. Y en este caso sería la depsda1. ¿Y dónde la queremos montar? El Linux1, que es el directorio vacío que yo había construido, que yo había puesto, que yo había creado anteriormente con este objetivo. Una vez hecho esto, cuando yo liste lo que tiene ahora ese directorio, antes estaba vacío, pero después de montar vemos que tiene cosas. Si yo hago lo mismo con el segundo disco, la segunda partición del primer disco, pues veremos que también tiene cosas. Si entramos, por ejemplo, en este directorio, en la carpeta de root, veremos que aquí están los directorios que yo tenía cuando instalé el Linux. Y en el directorio de documentos, pues, oh sorpresa, encontramos el documento importante que había creado antes. Si hago un visualizo lo que hay en el contenido, pues puedo averiguar y leer el texto que había antes. Y así poder navegar y ver todo lo que ese disco duro tenía. Esto si queremos montar cosas. Por ejemplo, si queremos montar una unidad de Windows, pues habríamos que hacer lo mismo, menos T. Bueno, vamos a listar otra vez para tenerlo fresco que unidad era. Si yo pongo FDisk-L, nos lista todo esto, todas las unidades y particiones que este ordenador tiene. Y vemos aquí, pues, las tres de Windows. Pues yo fácilmente podría montar estos discos duros o estas particiones con la misma forma. Pero esta vez indicando que lo que quiero montar es la primera partición del disco duro B. Y lo voy a montar en la carpeta Win1. Seguramente no tendrá nada porque ese disco duro no tenía nada. Entonces no vamos a ver nada. Pero supuestamente está montada. Si yo escribo algo, creo un documento aquí, por ejemplo, prueba.txt, he creado un archivo. Si lo listo, hago un listado del directorio, veo que este es archivo. Sin embargo, si desmonto esa unidad, que es con el comando amount, pues, ese archivo ha desaparecido porque ese directorio ya no está asociado a ninguna unidad, a ninguna partición del disco duro. Si yo lo vuelvo a montar, ese archivo volvería a aparecer. Claro, esto es, por si tenemos discos duros en casa y queremos montarlos en un sistema Linux, pues, podríamos hacerlo así, de esta forma, sin ningún tipo de problema. Pero, en informática forense, estas cosas no se hacen aquí, así, porque antes de manipular un disco duro, lo primero que tenemos que hacer es una copia tal cual del disco duro. no podemos empezar a montar discos duros con el riesgo que eso supone de modificar su contenido y hacer que se pierdan las pruebas. Lo que vamos a hacer en el tema 5 es hacer una copia tal cual del disco duro de tal forma que podamos trabajar con la copia sin necesidad de manipular nada. Y con esto terminaría el tema 4 de particiones del disco duro. Ya en el tema 5 veremos cómo hacer con estos conocimientos básicos cómo hacer ya lo que sería la ciencia forense y hacer búsquedas exhaustivas de documentos, recuperar documentos borrados, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.